Hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto A y tiene de pendiente 2 Como tenemos de dato un punto y la pendiente, nos conviene utilizar esta ecuación Y igual a MX más B, donde la M es la pendiente Y como nos dicen que vale 2, reemplazamos en vez de la M el número 2 Quedaría 2X más B en este lado Y como esta recta pasa por este punto, significa que 1, menos 3, o sea el punto, pertenece a la recta Así que lo satisface y reemplazamos en lugar de Y el menos 3 y en lugar de X el número 1 Y va a quedar así, en lugar de Y va menos 3, en lugar de X va 1, 1 por 2 sería 2 más B Esta ecuación me sirve para hallar B Más 2, pasa para el otro lado y se convierte en menos 2 Acá estaba el menos 3 y acá se quedó solamente el B porque quiero hallarlo Menos 2, menos 3, signos iguales se suman 2 más 3 es 5 y se coloca el signo que tienen ambos Listo, ya tengo B Finalmente mi respuesta, la recta va a ser Y igual 2X más B B vale menos 5 Le puedo poner así, más por menos es menos Así que va a quedar menos, más por menos ley de signos es menos Y 5 Listo, ya hallé la ecuación de la recta Fin del ejercicio Para descargar el formulario de geometría analítica pueden entrar a esta página Cuyo link se lo dejaré ahí abajo en la descripción Hacen clic en geometría analítica y en la parte de abajo donde dice formulario Hacen clic y con este botoncito que va a aparecer acá lo descargan Hacen clic y con este botoncito que va a aparecer acá lo descargar